No digas nada hoy No hace falta decir palabras esta noche Quédate justo ahí Es tan perfecto este momento Estás aquí Hoy que estás tan cerca Y tu mirada en mí Yo sé que la vida Te puso aquí Para mí Este mundo a ti te hizo Para mí Y ahora no me puedo separar de ti Oh, ¿qué voy a hacer Si te vas de mí? Esta vida a ti te hizo Para mí Y ahora no me puedo apartar de ti Oh, ¿qué será de mí? Sin ti Oh, ¿qué es? No me puedo apartar de ti Hoy que estás tan cerca Y tu mirada en mí Yo sé que la vida Te puso aquí Para mí Este mundo a ti Y te hizo para mí Y ahora no me puedo apartar de ti Oh, ¿qué será de mí? Sin ti Sin ti Oh, ¿qué es? Sin ti Oh, ¿qué es? No me puedo apartar de ti No me puedo apartar de ti No me puedo apartar de ti No me puedo apartar de ti